hola les voy a recomendar este desodorante no quiere decir que otro no te pueda prestar pero éste tiene es extra max es un desodorante que es de eeuu tiene el carbonato de sodio o sea que es potente y este entonces para recomendarle este desodorante que es exacto pues potente y más de sus símbolos es un martillo entonces bueno para recomendar este desodorante que tiene bicarbonato de sodio y también este spray que es como un desodorante spray huele muy rico y sirve como este spray para el cuerpo para tu zona íntima también este también huele también huele bien y bueno para que ya saben este cuando haré estas dos opciones para el fuel para las personas deportivas y esas cosas y bueno y los dos son muy buenos para que estés de 30 y nos vemos la próxima bye bye y